Bueno, vamos con los videos para constatar el avance en las obras del aeropuerto y la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de junio de 2020. En la terminal de pasajeros, se coló el primer entrepiso en la sala de abordaje para posiciones remotas en planta baja. Se instalaron tres grúas adicionales para agilizar el montaje en el procesador central. Se concluyó la colocación de aisladores sísmicos y se inició la colocación de la estructura de cubierta en salas de última espera para vuelos internacionales. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se llevó a cabo la excavación de cepas en el drenaje pluvial y la colocación de tubería de concreto en la red general, habilitado de cimbra y acero, de cimbrado de tanques y conformación de terraplenes en la planta de agua potable y en tres plantas de tratamiento de aguas residuales. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con los trabajos de colado en columnas y la construcción de muros mecánicamente estabilizados para el viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros, además de la sustitución de terreno y conformación de terraplenes en vialidades. En los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana, se llevan a cabo diferentes trabajos como la conformación y tendido de capa, colado de cimentación en espera de estructura metálica, armado de acero para losa de cimentación, excavación de cepas y el colado de plantillas. En la vialidad y barda perimetral, se iniciaron los trabajos de trazo, despalme y excavación de cajón en el tramo de Chaltocán. En la barda perimetral se lleva a cabo la fabricación y montaje de dobelas, así como el armado, cimbrado y colado de contratraves. A la fecha, se han generado 27,058 empleos civiles. Faltan 644 días de construcción. Gobierno de México Hoy es viernes 12 de junio. Vamos a emitir el reporte esta semana. Estamos en la zona donde se construye el edificio administrativo, el laboratorio, el cuarto de control. Va el reporte esta semana. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es.